Ya estamos en nuestro último bloque del papel de la enfermera en el cuidado del paciente con cuidado paliativo. Es un tema sumamente interesante, es complejo también, multidisciplinario, donde todos tenemos que participar. Y en este tema en particular, qué importancia tan grande tiene la familia, qué importancia tan grande tiene, porque es tomadora de decisiones también, porque hace un momento platicamos sobre dónde quiere estar el paciente, quiere estar en su domicilio, quiere estar en el hospital, quiénes les hacen permanecer en el hospital. Muchas veces, como platicamos, el médico se aferra a que ese paciente lo puedo sacar, yo sé que lo puedo sacar y demás. Y por otro lado, el familiar también se aferra a decir háganle todo lo posible a mi familiar, aunque sea lo que sea. Y tal vez nos estamos olvidando del más importante, que tal vez por sus condiciones en la que esté, ya no puede decir, oiga, llévenme a mi casa, yo quiero estar ahí. Y finalmente termina muriendo en un lugar donde tal vez ellos no querían estar, sin la gente que ellos aman, porque los hospitales no nos permiten tener a la familia ahí. Y entonces es una lucha ahí, entre no sabemos si esto es lo mejor, si es esto, pero tal vez el paciente quisiera estar en casa, no sé cuál ha sido su experiencia hasta ahorita en este punto. Sí, efectivamente. Bueno, tiene toda la razón, doctora. Muchas veces nos olvidamos de qué es lo que quiere el paciente. Y es una lucha entre lo que quiere el paciente, lo que quiere el médico, lo que ofrece el médico y lo que quiere la familia o decide la familia. En muchas ocasiones el paciente tiene la oportunidad de decidir por él. Sin embargo, los familiares no lo dejan. No lo dejan. Yo creo que aquí es muy importante ser veraces, respetar ese derecho que tienen los pacientes de saber la verdad, porque muchas veces la familia nos pide, es que él no sabe que ya no se va a aliviar. Por favor, no le diga nada. Usted dígale que va a mejorar, usted dígale que va, que se va aliviando, que está muy bien, que eso que le está pasando ahorita es normal, pero que no le va a pasar nada, que se va a aliviar. Y eso es estar atentando contra el derecho del paciente de conocer la verdad. Él debe saber la verdad. Y al saber la verdad, él va a tener la capacidad de decidir qué es lo que quiere para él. De repente pecamos de egoístas y queremos mantenerlo con vida, no tanto por él, sino para que yo no sufra alguien a tenerlo. Tal vez, ahorita que tú pones ese ejemplo, yo digo, es cierto, ¿no? El familiar a veces supone, ¿no? Y dice, no le digas, porque tal vez si le dices se va a sentir mal, no va a aguantar las noticias, no está preparado. Y yo creo que uno como enfermo, en el paso de su enfermedad, vas aceptando tantas cosas y vas sabiendo lo que está pasando contigo, ¿no? De hecho, ellos se dan cuenta. Sí, sí, sí. Ellos se dan cuenta porque inclusive dicen, es que yo sé que ya no me voy a aliviar. Es que yo sé que ya me voy a morir. Es que yo sé que esta enfermedad ya no se cura. Sin embargo, los familiares se aferran a ocultarles la verdad. Entonces, si nosotros fuésemos veraces con nuestro paciente, con nuestro familiar, inclusive con nosotros mismos, nos evitaríamos tanta pena y tanto dolor para el paciente y para la propia familia. Así es, es cierto. Y aprender nosotros como familiares que todo es un ciclo y que tenemos que finalmente acompañar a nuestro paciente nada más, ¿no? Quisiera que nos pusieras algún caso. Hay veces que tenemos pacientes que nos dejan algo. Hace un momento, como dos bloques, recordé que decías, nosotros no tenemos tanto el lazo emocional con los pacientes. Pero finalmente yo pienso que si estás en contacto con el paciente, llega un momento donde también te duele. Ya es tu paciente. Tal vez en la primer consulta pues era la señora María, pero ahora dices, es que no puede ser, es que la señora María, es que esto, ¿no? Entonces uno, sí es verdad que ese lazo se va haciendo con el paso de las consultas, con el paso de las atenciones. Por supuesto es difícil, que no te duela. Decían los médicos, es que se hacen muy fuertes porque aprenden el dolor humano. Yo creo que toda la vida nos duele. No es posible pasar y a un lado decir, ah, si se murió y no pasa nada, ¿no? Siempre vas a sentir en el alma de decir, bueno, esto pasa, ¿no? Pero no, no podemos tampoco dejar ese lado y sí nos vamos involucrando con el paciente. Y muchas veces nos queda algún caso de decir, ¿te acuerdas de la paciente tal y le hicimos? No sé si tenga algún caso que le venga ahorita. Sí, definitivamente, pues somos seres humanos y somos seres emocionales y espirituales y con todas las cualidades y defectos que cualquier persona. Todo el personal de salud yo creo siempre ha tenido un vínculo especial en alguna ocasión con algún paciente. Y bueno, en el área donde estoy en medicina interna, en el hospital civil, tenemos el área de hematología, en donde están pacientes que tienen algún problema en la sangre, como por ejemplo leucemia, linfoma. Y muchas veces son pacientes muy jóvenes, de 15, 16 años, que deberían estar en la escuela, deberían estar con la novia, con los amigos, quizá en el antro, como dicen ahora los jovencitos, ¿verdad? Y sí, sí, es bastante difícil ver a un chico en plena juventud, con tanta vida por delante, estar confinado a una cama, a un padecimiento que posiblemente logre superar, pero que muchas veces ya no. Y también es muy doloroso ver a las madres, a los papás, a los hermanos, cómo se desgastan, cuidándolos. El dolor de ver que su hijo se va muriendo día a día y que ellos no pueden hacer, hacer gran cosa, más que paliar, ¿no? Ese sufrimiento, sí, cómo no. Nosotros también nos involucramos en alguna ocasión, porque son padecimientos que no lo llevan al desenlace final en una semana o en un mes. Muchas veces son años, sí, son dos años, tres años. Y nos acostumbramos a ver a ese paciente. Y cuando no viene a sus quimios o no viene a sus valoraciones, pues nos empezamos a preguntar qué habrá pasado con fulanito, qué habrá pasado con sutanito. Y de repente nos encontramos al familiar y pues nos dice que ya falleció. Y entonces sí, 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 cómo no, nos duele, nos duele porque llegan a ser parte de nuestra vida, llegan a ser parte de nuestras experiencias como profesionales. Sí, sí, aunque nosotros no nos pongamos a llorar con el familiar porque pues no sería el apoyo que él necesita en ese momento, pero también nos estamos pues identificando con esa pérdida. Y es cierto eso, por ejemplo, muchas familias dicen, fallece el paciente que estuvo mucho tiempo enfermo y ellos mismos dicen, qué bueno que ya falleció, pudo descansar, descansamos nosotros. Este, ese periodo, pues es un periodo finalmente de aceptación, ¿no? Y ese periodo también le sirve a la familia como para dejar ir tal vez más en paz a su familiar de cuando es algo agudo. Cuando es algo agudo es como no me lo esperaba en ningún momento, pero este, esta aceptación sí existe, tú lo has visto en la familia de tus pacientes que, que digan, sí, yo sé que esto está pasando, ya me estoy sintiendo más tranquila, estoy aceptando la enfermedad, por ejemplo, de mi hijo, de mi hija. Y al paso de los días irse como preparando, ya no estar negado o en realidad es tan difícil como es cuando es algo agudo. Yo creo que existen, existen las dos, las dos situaciones, porque generalmente nosotros afrontamos los problemas de acuerdo a nuestros recursos que hayamos creado en nuestra, en nuestra formación. Yo creo que ya habló de eso Orbil, el psicólogo, la semana pasada. Bueno, en un proceso de duelo existen diferentes etapas y cada uno las afronta de acuerdo a la capacidad que uno haya creado en su desarrollo. Entonces yo he visto las dos situaciones. familiares familiares que no se recuperan, que inclusive han intentado lastimarse, porque perder a un hijo es una pena muy grande, ver a sufrir a un hijo es una pena muy grande, y siempre están con la culpabilidad de que no haber hecho algo por ese hijo, no haber hecho algo por ese hermano. O, por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos en donde los mismos hijos cuando están enfermos le dicen, es que tú tienes la culpa porque yo nací de ti, y si estoy enfermo es porque algo tienes tú o porque algo no se formó bien en ti. La culpabiliza al papá o a la mamá. Es una fase del duelo, la ira, el enojo, pero en esa fase uno dice cosas que lastiman y que se quedan. Entonces la mamá se queda con la pena y la culpabilidad de que efectivamente cuando estuvo embarazada o tomó algo o no tomó algo, y es algo que después van arrastrando y se quedan en esa pena durante mucho tiempo. Otros, pues, lo aceptan de mejor manera, lo manejan de mejor forma, pero definitivamente, pues, necesitan cerrar círculos. Muchas veces se lo permiten, muchas no. Y, bueno, nos ha tocado ver, por ejemplo, a familiares que llegan al hospital a entregarnos medicamentos que quedaron de su familiar. Y nos dicen, enfermera, vine a dejarle esos medicamentos que mi paciente ya no va a ocupar porque ya falleció. Y es como ellos cierran ese círculo, regresan a ese lugar en donde estuvo mucho tiempo, que ya hasta se les vuelve un hábito. Ya después nos van a visitar, nos van a visitar, platican con nosotros, compartimos experiencias, o muchas veces se forman como redes de apoyo entre ellos mismos con otros pacientes. Los mismos familiares, un familiar con otro familiar, se vuelven así como cómplices, como aliados. Entonces, entre ellos se apoyan y ellos se apoyan con nosotros. Entonces, muchas veces sí se dan la oportunidad de cerrar ese círculo, pero muchas veces no. Y queda abierto, pero también al dejarlo abierto es un dolor que no sabemos cuándo. No, bueno, se queda permanente hasta que el mismo familiar decide cerrarlo. Y ya después se vuelve así como una obsesión y anda buscando en el otro hijo si también le salen moretones y también le sangra la nariz. Y los tenemos ahí cada tres días porque a lo mejor el otro hijo también tiene el mismo problema. Entonces, es un desajuste emocional terrible y que también necesitan apoyo, apoyo hoy. Al igual que su familiar, apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo espiritual, porque todos tenemos esa necesidad. Claro, son necesidades intrínsecas que se tienen, ¿no? Sí, sí. Y ahorita que decías, eso del trabajo de grupo se me hace muy interesante. Ya nos quedan pocos minutos del programa, pero tú decías, hay veces que quién te puede ayudar más, el familiar, que tal vez pasó ya lo que tú apenas estás empezando y son los que te van jalando, ¿no? Tú dices, es que a mi hijo le pasó esto. Ah, mira, al mío le pasó lo mismo, pero nosotros hicimos esto. O el medicamento, simplemente un costo de un medicamento. Mira, a nosotros nos sale más económico conseguirlo. Entonces, esa red de familiares que a veces se van formando dentro de las unidades hospitalarias o su papel de enfermería de decirle, mire, el familiar tiene un problema similar al tuyo, acércate, apóyense. Ajá, o a veces un familiar está muy agotado y el otro le dice, descansa un rato, yo veo a los dos pacientes. Entonces, como eso se van haciendo redes humanas de ayuda, de apoyo, y que finalmente no era ni tu familiar ni lo conoces, pero ahora es un muy buen apoyo en este momento tan difícil. Sí, así es. Pues vamos a terminar ya nuestro programa. Le agradecemos mucho a la licenciada en la enfermedad, Julieta Veloz. Es un tema realmente muy difícil siempre el hablar de enfermedades que estén como más cercano a la muerte. Es muy complicado, pero estamos aprendiendo. Nos vemos en nuestra próxima edición de su programa de Médico de Cabecera. Muchas gracias, licenciada. Un placer. Gracias. Gracias.